Y han entrado ya dos, tres veces con esta, con chaves, porque abren y cierran, no tienen problema de nada. Y como han encontrado la puerta cerrada, trabada del lado adentro, porque no teníamos el cerrajero, vinieron pero con alguna, esos aparatos, ¿cómo se llaman? Para romper la barreta y han roto toda la puerta. ¿Han sido reiterados los hechos en los últimos días? Sí, fueron seguidos, empezaron el día 26, siguieron después del 25 y siguieron anoche. Ayer vine a la mañana y me encontré otra vez con la puerta sin llave, abierta otra vez. Así que bueno, y vino el padre y justo anoche vino el padre a tarde y se encuentra con todas las luces prendidas y vimos otra vez que un desastre hicieron, un desastre otra vez. Y nosotros vamos a tratar de asegurar un poco más algo, ¿viste? Porque no sabemos qué hacer, porque ya saben qué hay, ¿viste? Si volvieron tres veces seguidas, ¿viste? Saben que hay algo y se lo llevan, ¿viste? Lamentablemente paga otra gente que en realidad necesita por estos hechos. Debe dar mucha bronca cuando suceden estas cosas. Te da rabia, ¿viste? Te da ganas, ¿viste? De abandonar todo, pero, viste, tenés que seguir, ¿viste? Cuando tenés algo que lo llevas dentro del alma, no lo abandonás. Porque hay gente que vale la pena todavía seguir ayudando, ¿viste? Pero, ¿qué va a hacer? Está dispuesto así. Le pregunto, si tuviera la chance de que lo escuche el que fue, o los que fueron, o las que fueron, ¿no? ¿Qué le diría a usted? Yo le diría que pidan un poco de disculpas a las personas que le han sacado el alimento en este momento y que se cuiden y que empiecen a vivir un poco mejor, porque acá en Guaite nos conocemos todos y sabemos, se sabe todo. Y, qué sé yo, que sean un poco más prolijos y que sea más educación. Más educación, más educación sobre los padres, porque estos fueron menores, no fueron padres. Tarros de basura tirados adentro de la pileta, los carretones, aquellos que son los carreteles de... son de cable que se usan como mesitas para que la gente apoye cosas. Yo también tirado adentro de la pileta. Basura, un poco de destrozo, desmane, que, bueno, no fueron significativos, pero sí te preocupan, o sea, te dan un poco de impotencia, te ponen un poco triste. ¿Se puede intuir por dónde ingresaron? A ver, el club es bastante grande, pueden haber escalado algún muro o algún alambrado por el predio de menores infantiles. En sí, lo que nosotros ahora procuramos hacer es que el predio está cerrado para que no ingresen animales, nada. Entonces queda todo cerrado con candados para que no... Está cerrado por todo lo que es por abajo, por el tema de animales, no podrían entrar hoy al club. Y así que tienen que haber escalado alguna parte del club para acceder al predio. Hace poquito tiempo fue en el predio de menores, pero justamente quedó este predio, nos rompieron una reja y nos robaron un montón de cosas de la utilería, que obviamente hasta el día de hoy no las pudimos reponer. Pero sí, son preocupantes que los clubes, que son lugares de contención, que sean afectados así. De paso lo mismo creo que a Huitense hace un tiempo atrás, hay Dublín, hay muchas instituciones que sufren esto.